Recibimos al pleno de la Junta Central Electoral, encabezado por el magistrado Julio César Castaños Guzmán y acompañado de los miembros titulares, magistrados Roberto Saladín Selling, magistrada Carmen Inver Brugal, magistrada Rosario Graciano de los Santos y magistrado Henry Mejía Oviedo. Le paso la palabra de inmediato al magistrado Julio César Castaños Guzmán. Muy buenos días a todos, a todas. Siempre dando muchas gracias a los medios de comunicación que con una gran presteza y profesionalidad siempre cubren estos eventos de nuestra institución. He de referirme en el día de hoy para que nos situemos jurídicamente en la situación que estamos. Número uno, la Junta Central Electoral dio a conocer el cómputo definitivo y en ese cómputo definitivo están los resultados como tal de las primarias simultáneas del 6 de octubre de este año 2019. A seguidas, el próximo paso jurídico que dio la Junta Central Electoral fue la proclamación de los ganadores, que es justamente el acto jurídico que identifica las personas que, habiendo obtenido los resultados por mayoría, que para ellos son concluyentes, les determina como ganadores de estas primarias. En ocasión a este proceso, en ocasión a este proceso, y quiero puntualmente referirme a lo siguiente. El día 21 de julio de este año 2019, era domingo, casi a la una de la tarde, una de la tarde, se produjo un incendio en uno de nuestros almacenes. Ese incendio que fue el 21 de julio no tuvo absolutamente nada que ver con los equipos que se utilizaron en las primarias del 6 de octubre. Tan es así que el día 21 de septiembre, dos meses después, los equipos que no sufrieron ningún daño, absolutamente ningún daño, porque los mismos estaban a kilómetros de donde ocurrió el incendio, esos equipos se les introdujo el software clonado, el mismo software, a las 7372 máquinas el día 21 de septiembre. 21 de septiembre. Es absolutamente falso, de toda falsedad, el hecho de que se arguya de que ese siniestro, que según la Policía Nacional, en sus departamentos técnicos, y el departamento de los bomberos, de acá, dijeron que fue ocasionado por un cortocircuito, ambos, ambas instituciones, después de las investigaciones periciales que se hicieron, que eso haya servido para que, como medida de distracción, sirviera para que se robaran o sustrajeran los códigos de seguridad o llaves criptográficas, por una razón muy sencilla, porque las llaves de seguridad que se utilizaron al 21 de septiembre, dos meses después, no existían el día 21 de julio, de donde lo que no existía en ese momento, nadie pudo haberlo sustraído. De manera que se trata de dos cosas, o de tres. Número uno, o es un error. Número dos, o es una hipótesis fantasiosa. O número tres, es una patraña mendaz. Esta institución desmiente categóricamente la posibilidad de una cosa como esa. Por otra parte, también, todo lo que era la transmisión de los resultados, como tal, viajó en una, vamos a llamarla así, en una línea privada, autopista privada, que como tal era administrada por prestadoras telefónicas de servicio, que son claros y altís, a quienes se les ha requerido formalmente en el día de ayer, que den una certificación de si esas líneas fueron perturbadas de una manera maliciosa, que de alguna manera hagan dudar de la certidumbre de lo que fue transmitido. Yo quisiera, por favor, que en este momento pongan las declaraciones que dio este servidor a la prensa el día del incendio. La área de inspectoría, la imprenta. Y tres áreas del área de soporte de informática que tienen que ver con documentación, redes y soporte técnico, porque no hay nada que tenga que ver con la parte operacional ni de los equipos nuevos, gracias a ellos. Los equipos nuevos no están aquí, están bastante retirados de esto. De manera que me dicen las autoridades, los bomberos y el jefe en particular, que ellos van a concentrar todos los esfuerzos para sufocarlo acá donde están. La sede central no va a sufrir ningún daño tampoco. Y estamos entonces concentrados en que el cimiento se va. Para que nada, vamos a dejar los bomberos hacer su trabajo. No, ahí hay mucho humo y es un peligro para ustedes. Por lo demás, vamos a continuar. Hay personas ahí al interior. Hay personas ahí al interior. Hay personas ahí al interior. Un día no laboral. Parece, no lo sabemos. Tendríamos que esperar el informe técnico, el peritaje que harán los bomberos. Pero lo que hace es suponer que tanto calor... Por otra parte también, quiero decir lo siguiente. La última parte de los equipos llegó el primero de agosto. De donde el hardware se habría consolidado ese día. Primero de agosto. Y vuelvo y repito que el 21 de septiembre tuvo lugar aquí con la presencia de todos los partidos políticos. Y de los interesados a esas primarias. El proceso de hacer tres cosas. Número uno. De introducirle a las 7372 módulos de votación el software clonado. Eso quiere decir que se le introdujo exactamente el software a todas. El segundo paso era introducirle ahí mismo en esa línea de producción los padrones respectivos. Porque un partido iba con padrón abierto y otro iba con padrón cerrado. Y tercero, introducir las boletas como tal. Nosotros no tenemos ninguna dudas razonables de que aquí no ha ocurrido nada que no tenga una explicación. Ya lo que tiene que ver con todas estas sindicaciones que van cambiando. Esta es una historia que ha ido cambiando. Comenzó con unos rusos. Siguió con una persona que la identificaron por su nombre de apellido Gómez. Eso después fue desmentido. Ahora en la nueva versión vamos por un indio. Un indio sobre el que parece que se estableció el corral del mismo. Se identificó un lugar donde él estaba. Y al mismo tiempo se especifican determinados sitios del país donde operaron esas actividades presuntamente maliciosas. Queremos hacer una advertencia a las personas que están esparciendo y difundiendo esas especies mentirosas. Que una acusación sin pruebas es una calumnia. Una acusación sin pruebas es una calumnia. Las personas que hacen este tipo de afirmaciones están en el deber y en la obligación de presentar la prueba. Y es precisamente lo que esta Junta Central Electoral le está demandando a las personas que están esparciendo estas informaciones falsas de que presenten la prueba. La Junta Central Electoral no ha cedido a que se haga la auditoría forense. Lo ha decidido, que son cosas diferentes. Nosotros no hemos decidido hacer esa auditoría forense porque aquí se haya hecho una manifestación. Eso estaba predeterminado y decidido. Los términos técnicos, que son los términos en que ese trabajo se va a hacer y esa contratación, son públicos. Y nosotros somos los primeros interesados en que este asunto se esclarezca. La democracia lo necesita. El sistema de partidos, los usuarios, las actividades políticas de este país. Este asunto tiene que ser esclarecido hasta sus últimas consecuencias. Y nosotros somos los más interesados en eso. Y nosotros no le tenemos ningún temor a que esos procedimientos, ese proceso, sea investigado, sea auscultado, sea procesado. Por supuesto, no por cualquiera, porque esto no es una romería de reclamantes. Sino por unas instituciones que tienen la expertise, las competencias, para ser contratadas. Esto no es un favor tampoco. La Junta no le está pidiendo favores a nadie. A nadie ha decidido contratar una empresa de renombre internacional con la finalidad específica de los términos de referencia y del objeto de esa contratación. La empresa que sea contratada, de inmediato se dará a conocer a la luz pública. Tanto el tiempo en que eso se va a hacer y el precio que eso tiene, que no está determinado. No sabemos el precio. Lo demás son especulaciones. Por otra parte, también, la Junta Central Electoral quiere decirle a todos ustedes que estén calma, que siguen sus trabajos y que precisamente estamos en un momento muy importante, porque del 10 al 27 de octubre están las convenciones de dirigentes y convenciones de delegados que están calendarizadas como tal. Y la Junta Central Electoral tiene el deber y tiene la obligación de atender esos partidos también. En una palabra, lo que viene y lo que queda, le queda a esto que se haga la auditoría forense, que esperemos sus resultados, pero los trabajos de esta institución continúan. Aquí no está nada paralizado, sino que seguimos trabajando. Y por lo demás también, vuelvo y repito que estamos nosotros en la mejor disposición siempre de dar todas las informaciones que nos sean requeridas. Pero quiero llamar finalmente, a modo de resumen, sobre estos hechos. Número uno, se nos pidió cédula gratis. Dimos cédula gratis dos días. Dos, se nos pidió que se hiciese una auditoría y se indicaron las universidades que la iban a hacer. Esas cuatro universidades solicitadas, mentadas, indicadas, especificadas, dieron una opinión profesional. Número tres, el día del 6 de octubre, se hizo una confrontación física en el nivel presidencial de un 20%, que resultó más que satisfactoria en relación con que los resultados electrónicos eran confirmados por los votos físicos. Y a continuación, no quedándose la cosa ahí, hubo una audiencia también pidiendo a la jurisdicción correspondiente que se suspendiera como tal la publicación de los resultados. Y eso fue rechazado por la jurisdicción. Pero también nosotros hicimos la sumatoria y el conteo físico contrastado en las 158 juntas de todos los votos físicos. Y los resultados confirmaron lo que los resultados electrónicos habían determinado. ¡Qué malo que se quiere! ¡Qué más! Pero siendo humildes, siendo humildes también, no temerarios, no retadores, nos sometemos a lo que diga esa auditoría, nos ponemos en manos de esa expertise, humildemente, gallardamente, honorablemente. ¡Ninguno de los que está aquí va a renunciar! ¡Falso! ¡Falso! ¡Nosotros nos vamos a presentar diariamente aquí con la cabeza en alto! ¡Aquí nadie ha hecho nada malo! Por el momento, ¿es cuánto? Laura, el video está ahí. Tírenlo y después venimos con la pregunta. Por favor. En primer lugar, queremos dar las gracias al cuerpo de bomberos que con una gran eficacia y efectividad ha sofocado el incendio. No tenemos daños humanos ni pérdidas. El incendio ha sido sofocado en este momento. Los equipos que se utilizarán en las elecciones del 6 de octubre, la primera simultánea, no sufrieron absolutamente ningún daño. Esos equipos no están en esta área. Es el área de inspectoría y de imprenta. Por lo demás, damos gracias al todo poderoso de que no han ocurrido mayores daños y daremos los detalles del alcance de los daños sufridos por el incendio en la próxima hora. Muchas gracias. Buenos días. A nombre de la Junta Central Electoral, de la extraordinaria labor que ha servido el cuerpo de bomberos que se ha manejado con una profesionalidad impecable, exigiendo un control de la situación tal y técnico que ha llevado a que el incendio sea completamente sofocado. Más adelante, en breve, tendremos los detalles de un informe técnico que elaborará el cuerpo de bomberos, así como también un informe técnico de la unidad de explosivos que integra el DICRIM de la Policía Nacional. A los fines de que sepamos a la brevedad el origen del siniestro, pero queremos reiterar, el incendio ha sido sofocado, no hay daños mayores que no puedan ser restablecidos, y por lo demás, de nuevo, las gracias al cuerpo de bomberos por su lado. Gracias. Están en la misma decisión, renombre internacional y experiencia electoral. En lo que tiene que ver con esa auditoría, la misma se hará con los requerimientos de la contratación de la empresa que participe. Esa empresa, lógicamente, pondrá las líneas que tienen que ver con sus métodos de proceder. Una auditoría científica de ese nivel no se puede hacer en medio de una bullaranga, sino que la misma tiene un procedimiento porque esa compañía contratada también tiene sus protocolos que hay que, en la contratación, respetar. Nosotros, ese es un detalle que lo daremos más adelante, pero hay protocolos que respetar. Presidente, ¿cuánto? Si van a solicitar, a petición de Fernández, los observadores de la Unión Europea, de la OEA, esos observadores estuvieron aquí ya. Hay una auditoría científica como tal que se hará con el protocolo establecido y convenido con esa empresa. Lógicamente, una empresa que lleve adelante un trabajo de esta naturaleza hará respecto de su propio honor y de su protocolo lo que tenga que hacer. Vamos con la que sigue. Sí, presidente, cuando usted emplaza a esas personas que están haciendo acusaciones, específicamente al equipo de Leonel Fernández, a presentar pruebas y advierte a la vez que una acusación sin pruebas se convierte en una calumnia, ¿qué quiere decir esto? ¿Van a tomar acciones legales contra esas personas que han estado haciendo acusaciones sin pruebas? Yo creo que es muy aventurado tomar ese camino. Yo nunca he pensado en lo particular eso. No creo. Yo creo que la verdad tiene una fuerza tal que cuando ella llega desenmascara a los mentirosos por ella misma. Y a mí eso me basta. No, no, eso no se ha tomado, pero hay un procedimiento de urgencia para la contratación. Sí, hay que esperar ese punto. Sí, presidente, estamos en vivo para la CDN. En ese mismo tenor, ¿de dónde van a salir esos recursos que se han solicitado para esta auditoría de la competencia? ¿Están ya en...? Esos recursos saldrán del presupuesto de la Junta Central Electoral y de los gastos de las primarias. De ahí va a salir eso. Pero la Junta Central Electoral no está pidiendo favores, sino que hará una contratación comercial. Una contratación comercial. Nosotros no andamos pidiendo favores. Y se harán. Y si hay que someter a esta institución a un plan de autoridad para que eso se haga, porque nosotros queremos que eso se pague para que eso tenga los... Nadie puede decirme, puede decirnos después, no, porque si hubiese sido más... es más barata. No, 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 no. Nosotros queremos la mejor, la más profesional, la que agote todos los medios, que traigan los mejores técnicos. Nosotros no andamos pidiendo favores, ¿no? Es una contratación. Sí, presidente. Algunos sectores han afirmado, muy bien, y han asegurado que esta Junta Central Electoral está demostrando debilidad porque ha accedido a todo lo que un candidato determinado le ha pedido. Entonces, dice que al acceder tanto... Hay dos palabras, aceptar y condescender. Son dos palabras. Aceptar o condescender. Yo creo que precisamente creemos, nosotros creemos que como la Junta no tiene nada que ocultar, que como la Junta está abierta y es transparente, todo lo que venga de alguna manera a reforzar esa transparencia, bienvenido sea. Yo creo que lo cortés no quita lo valiente. Y bajo ningún concepto nosotros hemos sentido ninguna debilidad de nada. Al contrario, estamos aquí. se hicieron la primaria del 6 de octubre, se dio el cómputo, se proclamaron los ganadores, la Junta hizo su trabajo, el que le toca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? hay un interés de parte lógicamente esto lo lleva adelante hay una parte reclamante directamente un precandidato reclamante identificado pero yo pienso que los resultados de la auditoría le va a servir a todo el mundo reclamantes no reclamantes y sobre todo la junta central electoral como no hay más preguntas ah, espera ya solamente ya para hablar un poquito, usted dice que la junta no está pidiendo favores, que los recursos van a salir del presupuesto de la primaria o de la junta, ahora bien Leonel Fernández le había dicho de que la auditoría no se había hecho previo a las primarias porque el gobierno no le había dado esa es una muy buena pregunta vamos a desmontar eso los recursos a esta institución llegaron a pujos a pujos quiero decir que eso no llegó de golpe sino que eso fue discutido discernido contado y no menos cierto es si ustedes recordarán que los equipos tal y como yo he dicho llegaron todos todos llegaron el primero de agosto pero que sucede que día se hizo el simulacro a ver si alguno de ustedes lo recuerda de de septiembre de alguna manera el software que terminó siendo instalado el 21 de septiembre y que fue el que se utilizó en las primarias simultáneas todo esto estuvo a prueba desde el mes de julio no tuvimos pruebas el 7 de agosto tuvimos prueba el 24 de agosto en una palabra esto era un proceso cuando usted va a auditar algo eso auditable necesita que que sea un producto terminado solo es auditable lo terminado que si sería auditable ahora porque eso no son cadáveres eso está vivo vivito en sus maletas vivito en sus precintos vivito en sus resguardos vivito con el mismo software que se utilizó vivito con sus resultados que pueden ser auscultados eso no es un muerto que vamos a sacar de la sepultura porque muerto no está está más vivo que nunca y precisamente a ese vivo no a un muerto le vamos a preguntar qué fue lo que pasó y ese vivo va a declarar clarito que aquí no pasó nada que no tenga una explicación si fuese un muerto y como los muertos no hablan a los muertos no se le puede preguntar nada a los vivos sí y no solamente está vivo no sino que tiene en sí todos los elementos que se utilizaron y cursaron el día 6 de octubre para qué para que los vayan a ver para que le pregunten para que analicen sus códigos fuentes para que analicen la presencia si existiese de algún fantasma que nadie lo ha encontrado está así la cosa Nisa perdón ah perdón aquí esos equipos están están resguardaditos dentro de sus maletas presintados están roteados también y asegurados en nuestras juntas y vendrán de camino a nuestro almacén en las colinas debidamente custodiados debo decir esto para que toda esta fantasía se aplaquen también cada módulo tiene un software cada que es el mismo que tiene la 7372 pero cada una de ellas tiene su padrón y cada una de ellas tiene también su boleta y aparte de eso también si usted quisiera después de instalar el software clonado cambiarle oígame lo que va a pasar ahí cambiarle el dicoduro por ejemplo una malicia vamos a poner otro pur y simplemente no los reconocería porque ellas tienen informáticamente un dispositivo de identidad ellas no solamente son autónomas porque ellas transmiten ellas son autónomas porque ellas transmiten individualmente por 3G o por código QR y lo hicieron lo hicieron el día de las elecciones primarias sin ningún problema sino que son también tienen su individualidad informática y ellas están diseñadas para que no acepten que le pongan más nada adentro que no sea lo que ellas conocen sería autonomía e individualidad entonces nosotros tendríamos del punto de vista informático 7372 equipos informáticos módulos de votación que sirvieron para estas votaciones que son autónomos en tanto no están conectados con ningún otro e individuales porque tienen en sí mismas su propia característica que no permite que le introduzcan más nada adentro Nisa la última bueno hasta donde tenemos entendido y se está haciendo un levantamiento con las actas ya se hizo de eso creo que hubo en mesa dos 7372 dos y cuando fueron conocidas como tal fueron desestimadas en tanto al comprobarse que lo que tenían los votos físicos correspondía con la relación de los resultados eso se desestimó si tiene una explicación tiene una explicación cuando definitivamente tú tomas un universo de 2 millones 300 mil votos físicamente y en unas horas pones a contar miles de personas algo algo físicamente puede haberse ahí decantado desafinado por suerte si usted examina ambos tuvieron menos votos en el físico ambos y les afectó la casuística igual y no cambió los resultados es un viejo principio del derecho electoral que cuando usted hace cuadro de cómputo que así se llama la figura en este caso nosotros privilegiamos lo manual que no desmentía la diferencia porcentual en nada porque ambos se redujeron se quedaron del mismo tamaño y como no cambiaron los resultados no hubo ni siquiera necesidad de hacer una gran mención sobre eso pero nosotros privilegiando el gran trabajo que hicieron ese día esas horas las hundas electorales quisimos poner la el dato contado a mano 100% a mano esta es la última verdad ah pero allá trae uno que no ha hablado líder eres tú ah no ha hablado dale vamos arriba bueno pregunta vamos con la respuesta todo el mundo todo el mundo sabe que cuando nosotros hicimos el día 8 de septiembre la prueba 5444 máquinas entre 1890 recintos más o menos un 9% no tenía conectividad lógicamente que no podía llegar a la misma velocidad que las otras porque hubo lugares que hubo que salir de lomas y de montes para llegar a las juntas otra cosa las regiones electoralmente no siempre tienen el mismo comportamiento y aquí se dio una casuística interesante la junta había prometido y lo cumplió de que iba a dar en tiempo real todos los datos según fueran llegando en una pantalla y lo hizo y el público feliz según empezaron a llegar pero ojo aquí ocurrió un asunto nadie se imaginó nunca que iban a votar 2.300.000 personas y determinó que si nos hubiésemos llevado de uno de los partidos que sugería que en vez de 7.372 máquinas hubiesen 5.000 aquí todavía estuviéramos votando ¿por qué? porque las aglomeraciones de personas que se produjeron en los recintos electorales superaron la instalación nuestra que se vio no colapsada nosotros nunca colapsamos pero estuvimos abarrotados entonces nos vimos ante la tensión de dos situaciones el cierre de las 4 de la tarde que era lo lo acordado y el hecho de que la decisión del pleno de que mientras hubiesen personas en las filas iban a estar votando y llegaron horas determinadas de la tarde que habían centenares de personas y nosotros tratándose de un evento de dos partidos de dos partidos que no se quejaron por eso preferimos que la gente siguiera votando como en efecto lo siguieron y como en efecto siempre estuvimos dando los resultados ustedes recordarán déjame terminar ustedes recordarán que donde no había conectividad que se hacía técnicamente el código QR ese código QR permitía a través de un dispositivo celular captarlo y donde y transmitirlo donde había conectividad esto se ha transmitido en alguno la mayoría fue a las juntas las juntas no estaban tan cerca los horarios y claro llegó esto más tarde pero puede ser perfectamente y por eso la junta primero decidimos que de las 6.40 en adelante de la tarde tal y como indicó alguien que le puso una hora y le puso el tamaño alguien dijo que habían 671 mesas que llegaron después de esa hora que eran como de unas transmisiones como extrañas no sé si esa fue la palabra que utilizaron hicimos de inmediato un arqueo y eran 821 y decidimos que se contaran a mano todas esas 821 pero los colegas dijeron no vamos más que se cuenten todas a mano y los resultados que dieron esas mesas contadas a mano no desmienten los porcentajes obtenidos por el candidato ganador de manera que esto quedó otra cosa que hay un gran auditor el auditor es el pueblo dominicano esos 2.300.000 que marcaron una opción son ellos los que depositaron esos votos ahí la junta no teme nada aquí más me falta y terminamos por acá pero eso se llama conducta electoral nosotros no controlamos eso desde acá ese es el fruto de que del trabajo político que habrá hecho alguien de sus simpatías de las motivaciones y del comportamiento electoral lo cierto es que nadie que no estuviera inscrito en esa mesa votó ese es el punto no si votaron todos votaron menos es que todos los inscritos que estaban ahí los que votaron estaban inscritos en esa mesa ese es el punto que hay que buscar ahora si se le adicionaron personas que no estaban bueno por eso nadie lo ha arguido ni lo puede demostrar porque solo podían votar los que estaban inscritos en esas mesas independientemente los bueno la junta no es que no lo permitió es que los delegados donde era que estaban los delegados estaban en las mesas habían tres y tres y yo pienso que había que estar en todo caso la primera delegación responsable la primera delegación es in situ en la mesa al final de cuentas que delegados en las juntas esas mesas transmitieron directamente a la junta central electoral donde se iba a hacer esa representación o delegación en el aire introduciéndose por las vías limpias de claro y altís no eso no tiene ninguna importancia las siete mil trescientas setenta y dos mesas transmitieron directamente aquí a la junta central electoral mira que cualquier vamos a decir mención a ese punto a ese punto nosotros tenemos un régimen ordinario de delegados y nosotros abrimos los representantes a quienes aquí en la junta central electoral que operaron sin estar en la ley mira que a mí me parece también que hay que ser un poco justo y un tanto diría yo equilibrado y considerado cuando se argullen estas cosas sin fundamento es que esa partida presupuestaria nosotros no la hemos visto todavía se anunció pero el congreso no la ha aprobado de manera que vamos a esperar vamos a esperar